Un empate y 7 derrotas, pero el sabor, la sonrisa, el último fin de semana, tú las ha ganado, gracias. Sí, la verdad que, bueno, subimos con la música. Como decís vos, el softball fue impresionante para todo el equipo, para que los clubes el 5 fue un día que no vamos a resolver todos, pero bueno. El objetivo máximo es el Mundial y hoy es otro paso que el equipo tiene que dar para llegar a esta plataforma. Bueno, ¿cómo ves al equipo precisamente? Teniendo un partido de un gran partido y hoy va a sufrir nueve modificaciones.